¿Sale? Pues somos Grupo Región 420, venimos a presentarles estos corridos en vivos, compadre. Lleva pronombre el H, dice más o menos, márquele compa Ronnie. Va a haber muchos que en ti no crean, va a haber gente que va a dudar. No se dan cuenta del talento que hasta sobresale al ver el potencial. De muy morro de que mis tierras, que al gabacho aventuraren. Le entré muy duro a los trabajos, más no fue lo mío, siempre quise más. Hice sentir mi presencia, esa famosa finiquera, la pusimos a temblar. Me confía de falsas amistades, sin culpa ese error me lograron encerrar. Me hice guerrero en esa celda y ese toro salió bravo a varios, yo lo egresé en Tare. Sentí nostalgia por mi tierra y al paso de varios años me retacharon pa' atrás. Cuando regresé pa' Sonora, mi primo me puso a calar. Me deseo un cuerno de disco, camisa bien puesta de los alazares. Y allá fue creciendo mi fama, la empresa empezó a quemar. Todos conocían al H, primo del pirata, se escuchaba hablar. No nos tocó dormir a gusto a aquellos que lo celebraron para poderme tumbar. Llegó pronto la venganza, atentaron al diablo y ahí se fue a cobrar. Y aunque duele mucho mi ausencia, nunca hay que bajar la guardia, pues tiene que continuar. Solo despide su compadre y aquí pura gente nueva, no se les vaya a olvidar.